¿Cómo están los señores? ¡Listo! ¡Listo el monstruo! ¡Listo el monstruo! Oye, estaba entrevistando atrás gente de Mérida que viene Cada vez hay más gente que quiere vivir esta experiencia Y pues bueno, qué bueno que se vengan a disfrutar Y que bueno, compitan poco a poquito para que vayan aprendiendo Cómo es como la gran experiencia que tú tienes en competencia Que eres campeón Y que poco a poco vayan creciendo para que llegues como tú estás Digo, difusión como tú es la que necesitamos Y haces un gran trabajo para que gente desde Mérida pueda venir aquí Exactamente Excelente Fíjate por ejemplo, los de gente de Puebla que vinieron el año pasado de motos Se trajeron más motos Dijeron, sabes que es increíble esta carrera La verdad, les dan pie, que hay mucha seguridad Y nos están cuidando La verdad, Coahuila Milo se está convirtiendo Nada más por la contingencia Pero yo creo que habían puesto récord este año de asistencias Definitivamente Cada día va creciendo más la Coahuila Milo Y también con tu participación La verdad es que siempre estás dando difusión a la Coahuila Milo Por tu parte Totalmente Siempre vamos a estar apoyando a los grandes eventos A los grandes eventos de Love Road Exactamente Bueno, pues buena suerte Nos vemos en Parras y lo mejor es lo mejor Saludos, rutas extremas Buenas de mucho Platicamos Hasta luego La categoría no turbo Me están dando Ya ahorita ya se están acomodando Acá Y creo que va a ser el primero por lo visto Sí Va a ser el primer piloto no turbo ¿Cómo estás, compadre? ¿Qué tal? Muy bien, gracias ¿Cuál es tu nombre? Héctor Torres Perfecto Héctor Oye, ¿qué tal? ¿Ya todo listo para esta Coahuila Milo? Pues ya estamos listos ¿De dónde eres? De León, Guanajuato León, Guanajuato presente ¿Ya has hecho esta Coahuila Milo anteriormente? De todas formas lo importante son ustedes para que hagan una carrera tranquila Es una carrera muy larga Así que cuiden el carro Y lleguen, 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 lleguen Que es lo más importante ¿Ok? Eso es lo que queremos Muchas gracias Perfecto Cuídense mucho Cuídense tu nombre Muchas gracias Mateo Torres ¿Padre e hijo? Así es Eso es lo que quería ver también La familia presente Yo creo que también te da la confianza Que venga sin problemas ¿Verdad? Sí, también Y un buen copiloto Esa parte, ¿no? Que sigan los pasos Exactamente Bueno, suerte Cuídense mucho Platicamos Hasta luego Bueno, pues ya se están acomodando Estos son los últimos cuatro carros De la categoría Turbo Que se van a hacer